¡Hey chicos! ¿Cómo están? Hoy les vengo a traer otro nuevo video para el canal Y hoy les traigo algo diferente Sí, bueno, algo casi igual a lo que les doy al canal Hoy les traigo... Hoy les voy a mostrar una visión pequeña Que es pequeña Pues no tanto, pero sí es pequeñita No hay diferencias últimas Mi colección pequeña de anime De anime De series, de rapígulos... Los tengo en una cajita Y una teoría de oro así... Y un verdecito ahí Entonces, estábamos con el video Y después estábamos con mi cajita Bueno... Estamos aquí Como pueden ver, acá está la cajita Que le he estado documentando Uy, miren... Se dan cuenta que hay crisis Pues... Bueno... Aquí está... Uy... Bueno, pues se la vamos a abrir Y ya sube un poquito acá... Aquí... Aquí está... Y con emisión anime... aca tengo unos tibis, aca unos tibis, aca unos tibis, aca unos tibis, aca tengo un grape, un botón, no se como necesitan, aca esta, un grape, no se si lo puedan ver bien, como metalizado, este personaje, de la serie de, aquí es la llamada, que es la que se encuentra, y esta es una la de Angel, de la película, que es la película, y bueno, esta es la otra, sobre la otra, a la primera temporada, que es el final, que es esto como A, esto como A, peren, 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 todo asi, peren, esto asi, ah no, final, pero final de que, esto creo que es asi, temporada, primera, esto asi, de la primera temporada, segunda temporada, el final de la película, siempre la película que tiene que ir al final, se nos loco, la película para abajo, una película, una serie muy buena, que ha acabado, por supuesto, entonces, una serie muy buena, entonces, la una son la otra, esta muy bien, la aquí, ya les mostré, y mas tenes por aquí, y pues nada, por eso les digo que es una serie pequeña, que van a, muy buena, que van a, muy bien, eh, Psychopath, por aquí, por aquí, por aquí, van a entrar a mis pesadillas, ajá, tengo, a Piches, a ver, pueden ver, son, que se me ha quedado por ahí, esto es todo lo que tengo de antes, no he vuelto a comprar, ya que no he vuelto a comprar, no es que me haya aburrido, pero he comenzado a subirlas desde, a verlas desde internet, y así, pero es más fácil, eso, todo esto es que tienen barcas de radio, bueno chicos, eh, lo siento por, no explicarse las bien, pero es que, yo creo que no me dejan subir un video mas de 5 minutos, no se porque, tal vez ya por la tablet, tal vez, tal vez, este un computador para grabar, pero no importa, eh, espero que les haya gustado el video, creo que lo siento así, por favor, para arriba, para arriba, y, y, nada, gracias por el video, y, 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 , , . . . Gracias por ver el video.